¡Suscríbete al canal! 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 De corazón Activa la campanita de notificaciones Dele la del video Y espero me ayude a compartirlo demasiado Para llegar rápidamente Ya saben que pueden pedir sus configuraciones Las que quieran que les voy a traer Solo es que me den tiempo y ya Y otra cosa Comenten a ver el video A ver que les pareció el 1 al 10 Que les pareció el video Comenten que todo les voy a responder inmediatamente Y cualquier pregunta que tengan Sobre la configuración O sobre mi cuenta O quieren jugar conmigo Cualquier cosa por mi Instagram Que sea por aquí en la descripción también Ya saben pues bandas Espero el apoyo de cada uno Gracias a todos por ver el video Los amo de verdad Soy re contento por el apoyo que me están dando Bye mi gente Los amo